¡Muy buenas a todos! Somos Rote y Síncope. ¡Muy buenas! Y hoy vengo con Cosplay de John para pediros que os suscribáis al canal, ya que debido al vídeo que nos fue también del terror analógico, más del 60% del canal no está suscrito, o al revés, pero bueno, que os suscribáis, coño. Hoy os venimos a traer el teaser trailer de Terrifier 3, o Terrifier 3, el cual también han presentado el póster con nuestro amigo Art en Navidad. Ya sabéis que todas las películas de Art o Terrifier se han inspirado en Halloween, desde Al Hallows Eve a Terrifier 1 y Terrifier 2. Lo que me ha recordado a Stray Galan 4 que nos regalaron los podridos Sergio y Almudena, muchas gracias, que normalmente no lo veis porque está por aquí colgado. Tengo que decir que he hecho algo de trampita, ya que yo os puse en la comunidad de YouTube y en Twitter, el que de 10 de 10 que ganas teníais de Terrifier 3 a raíz de este teaser, pero nosotros todavía no lo hemos visto. Y es que nos apetecía reaccionar con vosotros genuinamente a este teaser. Ya sabéis que nosotros cuando hacemos este tipo de reacciones no leemos nada antes, ni siquiera opiniones, ni qué sale, ni siquiera información que se haya podido revelar al respecto de la película. Simplemente nos sentamos aquí, vemos en directo un poco y comentamos qué es lo que nos ha parecido desde la posición más honesta posible. Y si estás aquí y no sabes de qué estamos hablando, ni qué películas están, ni conoces el personaje de Art, estás muy desactualizado, porque creo que no necesita carta de presentación. Hace unos años éramos muy pocos quien conocíamos este Slasher, un poco reactualizado, pero a día de hoy es archipopular y bastante comercial. El fenómeno Art the Clown surgió a partir de Terrifier 2, sobre todo la película de la cual incluso llegó a los cines de España. Cosa muy extraña ya que no nos suele llegar ningún tipo de películas como esta. Pero Art se ha ganado el cariño del público. Sí que es cierto que existen varias personas, pues que estas cosas tan mainstream le suelen echar para atrás, ya que son películas más enfocadas a la serie B, al gore, a la sangre por sangre. Pero nadie puede negar que Art se ha convertido en uno de los mejores íconos del terror del siglo XXI. Es verdad que hay mucha gente que yo creo que a raíz de escuchar a los demás hablar, de crear altas expectativas, del gore tan violento, de las escenas tan brutales que se podían ver en Terrifier 2, hay gente que por lo que sea se decepcionó. O que gente directamente, como dice Rotten, pues no encajó con la saga, o con el tono irónico y humorístico que también genera. No es nuestro caso, a nosotros siempre nos ha gustado, o mejor dicho, casi siempre, porque la carta de presentación de este personaje en All Hallows It no nos terminó de gustar del todo. De hecho, no nos gustó la película, pero sí el personaje que salía ahí, que era Art. Y a partir de ahí es donde empezamos a seguirle la pista, y como nosotros, muchos de vosotros también. Además, el amigo Demi en León ha sabido cómo explotar a este personaje, lo ha ido mejorando con los años, y esperemos que con este Terrifier 3 se saque la chorra como es debido. Pero que sí lo explota, no sea año tras año, película tras película, sino que le dé un pequeño descanso para que volvamos a disfrutar de Art en un par de años o tres. Siempre es bueno tener ganas de algo, ¿no? No tener que esperar todos los años otra vez de nuevo al Art, otra vez de nuevo a Art, y que simplemente te cambien alguna cosilla, o que mejoren algún detalle, o que simplemente el marketing siga yendo por el mismo tono, ¿no? La más brutal, la que no soportarás ver, o la que te hará vomitar. No es necesario desgastar tanto un personaje ni unas sagas, sino que a veces hacer esperar al público, pues te da más beneficios que otra cosa. Y la que ha pegado el boom también ha sido la actriz Lore Lavera, protagonista de la segunda película, la actriz que tiene 24 y 42 años a la vez, un poquito como Amanda Enzo. Personalmente también le eché el ojo a esta actriz, me gustó mucho Enter y Fire 2, y me alegro pues que a partir de aquí haya cosechado otros nuevos proyectos. Así que sin más dilación, vamos a ver este teaser trailer, seguramente saldrá un trailer más largo antes de que presente la película, y también estaremos atentos a ello. Vale, mira, Lore Lavera. Es curioso ver lo de Papá Noel eso. Sí. ¿Iba de la monja? No, no me ha dado tiempo a reaccionar, la verdad. Mira lo que mono. Mira lo que majo. Qué maravilla, qué maravilla. 11 de octubre. La maravilla llega antes este año. Ah, ya está. Esto es solamente, joe. Tícer trailer. Ya, al final los tíceres es verdad que son mucho más cortos. Un detalle que la actriz que tú has dicho, ah, mira, Lore Lavera. ¿Era esa, Lore Lavera? Sí. O sea, no la he reconocido. Me ha parecido que era otro personaje. O sea, la he reconocido en otras escenas, pero en esa escena primera no la he reconocido. Vamos, que quizá no lo era, yo me he confundido. La que sí que he reconocido ha sido la mujer de la cara deformada, que es la que vimos también en la primera película, que salió un cameo en la segunda película, que es una superviviente de Art de Clown. Es una superviviente de la primera Terry Fallar, si no recuerdo mal, que acaba con la cara deformada y que de hecho acaba en una silla de ruedas y creo que finalizan algo así la película, con ese desfiguramiento de la cara y que sí que podemos ver un pequeño easter egg en las posteriores. No nos han mostrado a la chica que gustó tanto a esa pequeña Art de Clown que conoció la lavandería. Parece que ese personaje o no lo van a volver a explotar o es una sorpresa que salga en la cinta. Igual se lo reservan un poco quizás para el tráiler o directamente para la película, aunque creo que si está, es un personaje que se enseñará ligeramente en el tráiler oficial de la película. Sí que he visto un par de referencias a películas, he visto una referencia a psicosis con ese asesinato en la ducha, esa escena de Art haciendo el angelito con sangre me ha parecido un poco la sangre. Es una flipada, pero me ha recordado al ascensor del resplandor de Kubrick en el momento que sale toda esa sangre y como que el resultado pues estará Art ahí haciendo el angelito. Es inevitable, ¿no? Ver una escena así un poco de ascensor con sangre y recordarte el resplandor. Las cosas como son. ¿Qué os parece que hayan hecho esta idea de hacer un Art de Clown navideño para Halloween? Yo creo que está guay, ¿no? Porque al final ya hemos visto a Art en contextos de Halloween, de gente disfrazada y con todo lo que conlleva esa atmósfera un poco terrorífica y dada al terror. La Navidad también creo que es un periodo que evoca al horror, así que me parece muy bien que utilicen un poco ese contexto. Vemos a Art vestido de otra forma distinta y además el entorno también será distinto. Un entorno familiar, un entorno de regalos, de fidelicidad, de villancicos, de jovialidad, que contrasta muy bien con el gore explosivo que normalmente suelen hacer en esta saga. Hay otra escena que yo he visto de referencia a la monja, pero sí que es cierto que es que el actor de Art con este maquillaje se parece mucho a Bonnie Irons sin maquillaje. Eso es lo irónico, comparten esa nariz tan peculiar y quizá yo he visto a la monja y no tiene absolutamente nada que ver. La verdad que como eran fotogramas así tan cortados y tan rápidos como que te pasaba de refilón por el ojo. Y me gusta, no le sacó ningún defecto. Me hubiera gustado ver más porque al final esto lo que ha conseguido es dejarte con ganas de realmente querer ver el tráiler. Me gusta lo que dices porque normalmente nos quejamos de qué largos son los tráiler, muestran demasiadas cosas. En cambio aquí nos han mostrado lo justito para que todos tengamos ganas de ver más y nos hemos quedado como, quiero ver más de esto. Fíjate que tenía el temor de que utilizaran el teaser para explotar una muerte, ¿no? Para explotar una escena en concreto de la película o parte de una escena de la película y éramos un poco esa brutalidad de la que siempre se hace, se alardea un poco el marketing alrededor de esa peli, pero no. Han hecho como pequeños cortes de pequeñas situaciones sin contexto, pues para que veamos un poco el rollo que va a tener y esta gente. Si sois seguidores fieles del canal, si sois verdaderos podridos habréis visto el vídeo en el que hablamos de que Terry Fierr 2 causó desmayos, vómitos, allí en un festival donde se presentó Terry Fierr 3 de momento no sé si se ha podido ver en alguna parte si ha tenido premiere o si saldrá directamente el 11 de octubre para todo el mundo. Pero si es de estas películas que también causan vómitos estaremos atentos a ello. Y hay una cosa que voy a decir que quizá muchos no estéis de acuerdo conmigo. Antes de que sigas voy a decir un aporte a eso de los vómitos, nosotros vamos a poder ver la película como todo el mundo, pues en su estreno el 11 de octubre o cuando tenga su fecha pero que sepas que también la vamos a poder ver en un festival en pantalla grande y ver en primera persona si realmente la gente reacciona con esas situaciones de vómitos, de desmayos o simplemente de abandonos de sala. Así que bueno, ya os contaremos lo veremos en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Córdoba donde ya ha confirmado que se va a proyectar Terry Fierr 3. Y donde hay vuestra amiga Sincope y yo seremos los embajadores del cine de terror. Si sois de España y sobre todo de cerca de Córdoba, Andalucía pasaros por allí para al menos darnos un saludito y conoceros en persona. Lo que quería decir es que esto va a ser controvertido lo voy a decir. Pero yo no necesito y sé que Demián León ya ha dicho que va a ser así yo no necesito que Terry Fierr tenga escenas tan bestias o más bestias que la que vimos en Terry Fierr 2. Sí que es cierto que mola que estas películas tengan la escena más visceral y más gore posible. Pero yo a Terry Fierr sí que es cierto que le aprecio mucho más el tono humorístico de terror que tiene. Me gusta como Art ha hecho como Freddy Krueger en su momento. Freddy Krueger tenía la gracia de que sus muertes eran muy irónicas. Te mataba de formas graciosas entre comillas con algo que tenía que ver contigo. Art no necesariamente lo hacía igual pero sí que ese tono humorístico a la hora de matarte o la pre-muerte es lo que a mí siempre me ha dado el encanto del personaje y el encanto de las películas. Creo que si se centran mucho en hacer un gore de serie B o un gore muy visceral pueda llegar a perderse incluso el encanto de la película. Si está bien hecho, no. En la 2 está muy bien hecho y en la 1 alguna escena tiene que estar muy bien hecho ese tema. Pero creo que si pierden un poco la esencia de lo que hizo grande a Terry Fierr puede perderse en simplemente sangre por sangre como tanta gente se queja. Repito, va a ser polémico porque sé que la mayoría lo que queréis es cuanto más bizarro sea Art mejor. Pero yo premio más que le den un carisma al personaje que que le den visceralidad a una escena. Ahí quería llegar, ¿no? Al final el gore por el gore y este tipo de violencia tan salvaje y tan sádica pues ha funcionado y es algo que la saga y la película obviamente tiene que explotar pero no hay que caer en lo repetitivo en que la gente los espectadores se cansen de siempre pues devorar exactamente lo mismo que tiene Art o que tiene que ofrecer, ¿no? Simplemente esa característica. Yo también valoro más o para mí lo imprescindible de esta saga es el carisma del personaje de Art. Entonces yo lo que no quiero que sacrifiquen es el personaje de Art. Yo lo que quiero y necesito para que esta saga me continúe entreteniendo y me continúe gustando es que Art siga teniendo esa misma esencia que le caracterizó desde el principio. Como siempre como siempre os repito dejar vuestro like vuestro comentario con vuestra percepción de lo que habéis visto en este tráiler las ganas que tenéis o si directamente no os gusta te refiero y queréis dejarlo en comentarios de por qué no os gusta esta saga que le veis que quizá ha hecho que no os encaje con vuestro gusto en el cine de terror. Obviamente si no te gusta el cine de terror pues obviamente no te va a gustar. Pues sí. Recuerda suscribirte si no lo estás si no has conocido por este vídeo o por los últimos que hemos hecho. Muchas gracias porque el canal vuelve a crecer a pasos agigantados y estamos muy muy contentos. Muchas gracias a Incope a los miembros a los Patrons a los nuevos subs a los de siempre a Demian León y a Art The Clown y nos vemos en la siguiente. Venga, gur. ¡Gracias!